Compartir 70 años de Radio Maldonado, bueno, me siente un privilegiado realmente. Yo he vuelto hace poco, a esta segunda época personal, ya que el programa que tengo actualmente al aire, conversando con nuestra gente, nació aquí en Radio Maldonado el 26 de abril del 87, por tanto voy rumbo a los 25 años. Y bueno, anteriormente ya estaba vinculado la radio por toda la cuestión comercial, me acuerdo cuando en determinado momento Roberto, yo tenía una revista de deportes, en aquel momento se llamaba Todo Deportes, con el doctor Noceti Fasolino y con Marquito Cruchín. Y yo venía a la parte publicitaria como siempre, lo mío siempre fue vender, fue lo que yo hice toda mi vida, me hacía el arragón al liceo, llevaba cosas al liceo para vender, imagínense que cuando comienza la historia, así que Roberto me invita a enterarme a la radio, tenés muchos avisos en esa revista, venite a la radio a vender, a vender a la radio, no sé qué. Allí comienza toda esta historia, que felizmente, porque yo la verdad que tenía gran aprecio por Roberto y por Quique, en aquellos momentos, pero conocía más a Roberto, el gordito entrador, el gordo macanudo, que uno se sentía muy cómodo con él, siempre además de gran vendedor, Roberto fue el mejor vendedor que conocí yo en mi vida, así, así, lejos, pero el lejos, el mejor, así. Bueno, allí comienza toda mi vinculación, comienzo a vender en la radio, me dicen que era el gerente comercial, o digo yo, me puse yo el título de gerente comercial, en aquel momento estaba libre, una tarjetita que dijera gerente comercial, pero era gerente mío mismo, porque realmente no había un equipo de ventas, en definitiva, entonces me tocó una época divina donde Roberto y Quique eran los directores, Carlitos Baez, el gerente general, Heriberto Acosta, el hombre, que realmente sería, allí podía caber mucho mejor que, para mí, el cargo de gerente comercial, era el hombre, la mano derecha de Roberto, fundamentalmente, el hombre que hacía los contactos por afuera, José Luis Sosa, el locutor eterno de la radio, operador que se conocía hasta el último tornillo que hay en la radio actualmente, desde aquella época ya era el operador, el mejor que hubo y que habrá, el departamento de prensa, me acuerdo de Richero María Santos, por ejemplo, qué periodista, Marquitos Cruchín, que es la parte de deportes, Noches y Fasolino con sabor a Maldonado, unas fieras, unas panteras, unos periodistas en serio de ley. Radio Maldonado siempre ha tenido corresponsales y ha trabajado palpitando lo que pasa en San Antonio de la Igual, lo que pasa en Gregorio Aznares, lo que pasa en Garzón, un equipo de Radio Maldonado impresionante, la radio que estaba en todos lados, que cubría todo, que cubría absolutamente todo, que todo pasaba por Radio Maldonado. Pero la otra cosa es que Radio Maldonado también ha hecho cohesión, ha trabajado muchísimo con el corazón de la gente en las nuevas barriadas que se han ido formando en esta ciudad de San Fernando de Maldonado, que tiene 250 años, un riquísimo acervo histórico, una zona de plazas extraordinaria, la ciudad de Maldonado a veces la gente pierde de vista que tenemos 14 kilómetros de playa en la ciudad, que va desde Punta Ballena hasta la Barra del Arroyo Maldonado. Bueno, Radio Maldonado estuvo ahí y estuvo siempre palpitando. Agradezco esta posibilidad de llegar a los 70 años de la radio, el hecho de poder haber compartido y aprendido, sobre todo con mucha gente muy experimentada en temas de vida, en temas de compañerismo, gente referente que ha sido en la radio, el caso de Carlos Baez, Moisés Lazo, Heriberto. Uno siempre trata todo de aprender lo que significaron esas personas para la radio. Uno cuando ingresó a la radio hace ya 18 años, entró con una timidez tremenda y con un susto de estar al lado de esa gente que estaba muy bien preparada y sobre todo muy reconocido por la gente de Maldonado. Era la única radio que había en el departamento, entonces era un orgullo tremendo el hecho de poder compartir con ellos y sobre todo aprender. Esa es la palabra que más se adecua a la realidad. En estos 70 años, la emisora siempre ha estado junto a la comunidad del departamento, participando activamente en todas las actividades y desarrollando diversas campañas radiales de ayuda social, tanto por iniciativa propia como apoyando las iniciativas de diversas instituciones de servicio públicas y privadas. Que familia que hemos tenido, mi segunda familia, la primera la de sangre y esta la del trabajo, la de la amistad, el compañerismo. Heriberto Acosta que me fue acompañando, que fue acompañado de Roberto a la mesón cuando yo estaba en el radio Punta del Este en el año 64, con Carlitos Baez. Nosotros tres, Baez, Acosta y yo, durante un tiempo pronunciado y largo, fuimos un poco como el eje en las distintas direcciones de la radio. Poder decir que en todo ese tiempo jamás hemos tenido un sí y un no. Cada uno en su lugar, incluso a veces suplantándonos provisoriamente o accidentalmente y ni un reproche a pesar de las diferencias lógicas y humanas de cada uno. Radio Maldonado estuvo en mi vida y fue mi vida. 44 años, 61 días es más de la mitad de lo que tengo. Y muchos a lo mejor me han comentado, dejaste tu vida ahí. No, hice mi vida, la de mi familia y pude hacerla porque se logró siempre y a través de los años, una armonía que ojalá pudiera repetirse en algún momento. Una empresa que me permitió, obviamente, empezar desde muy abajo como operador, como técnico, como locutor y que me ha dado no solo la oportunidad de hacer efectivamente lo que pretendía de mi vida, sino además la posibilidad de contactarme, de conocer gente realmente fantástica como profesionales y como seres humanos. Carlos Báez, Benito Martínez, uno de mis grandes maestros en esta casa que también le dio muchos años de su vida a la empresa y que, bueno, nos ha permitido ir jalonando estos 70 años, cada uno aportando su granito de arena a los efectos de comunicar que en definitiva es nuestro cometido. Pero sobre todo en esta época donde crece San Fernando, donde crece, sí, con el polo impresionante de Punta del Este, pero crece, fíjate una cosa, en este momento San Fernando tiene algunos barrios que tienen un nivel de crecimiento mayor que barrios de México, de San Pablo, es decir, las megápolis más importantes de América. Más de 2.000% de crecimiento de población de un censo al otro. Eso es San Fernando de Maldonado. Una ciudad con mucha riqueza histórica, pero con un presente extraordinario, con un cambio notorio en su faz comercial en el centro. Y Radio Maldonado, 70 años después, tiene el mismo desafío que tenían Marta y Enrique, hacer llegar su onda, repartirse entre la gente, ser un pan cotidiano por sus contenidos, y yo creo que estamos intentando hacerlo. Pero aquí seguimos, 70 años, transportando música y palabras desde los caminos del cielo. Lo que ha significado Radio Maldonado, digo, ha pasado momentos complicados, momentos buenos. Es como le comento a los compañeros, digo, la empresa es a veces como una pareja. Hay buenos momentos y hay malos momentos. Y bueno, en los malos momentos hay que tratar de estar tranquilos y tratar de colaborar a causa, ¿no? Bueno, disfruto mucho trabajar en la radio. Aparte, no solo son compañeros, sino familiares. Tantos años, digo, hemos pasado etapas de adolescentes y ahora un poco más maduro con compañeros de la radio que realmente uno está hace mucho tiempo y sobre todo aprecia mucho, ¿verdad? Bueno, recién en 1988 el teléfono fue automático. Todo eso conllevaba o conllevó una serie de dificultades para que la magia de la comunicación estuviera al aire que es imposible traducirlo en dos palabras y decirlo en un momentito así de tanta emoción para nosotros que estamos cercanos ya a los 70 años de esta empresa que es la primera radio del departamento. En dos décadas y media en esta querida radio Maldonado, mi segunda casa, bueno, cuántas cosas han sucedido, cuántos hechos más que significativos que uno los tiene grabado en el recuerdo, pero una situación jocosa se dio cuando con el querido gran relator de fútbol don Ariel Núñez nos trasladamos a la cancha del Club Portezuelo, pero el hecho concreto es que nos improvisaron allí en la cancha de Portezuelo una carcasa de un ómnibus viejo como cabina. Y en el entretiempo, muy atentamente, la gente de Portezuelo nos alcanzó unas cervezas porque la temperatura era agobiante y además la carcasa del ómnibus era de latón, de lata, un calor insoportable. Culminó el primer tiempo, hice el comentario, ingresó el locutor comercial y Ariel Núñez estaba muy entusiasmado con la cerveza y comenzó el relato para el segundo tiempo. Y dice Ariel, atento compañeros, no tengo retorno. Y yo lo miro y Ariel no le hablaba al micrófono, le estaba hablando al pico de la botella y tuvo que decirle, hablale al micrófono, Ariel, porque la botella lógicamente no te va a dar ningún retorno. Le pedíamos a la operadora, por favor, que noticioso a mediodía, que siento que fue un poco la biblia del departamento, porque fue una de las cosas más escuchadas que he oído yo. Si no lo decía la radio, por ejemplo, no existían los hechos. Y cuántas veces este humilde comunicador se tragó, esto entre comillas, primicias, porque la manija no daba conexión con Maldonado y con la radio. Eso infinidad de veces. Quiero contar una anécdota de lo buen vendedor que era y cómo era el gran querido Roberto Lamezón, de entrador y de hombre vendedor. En un momento determinado, yo no me acuerdo si era algo así como una transmisión de una pelea de boxeo acá en el campo. Le digo, Roberto, ¿a quién le vamos a vender una pisa y una pelea de boxeo? Le digo, ¿a quién le vamos a vender una pisa y una pelea de boxeo? ¿Cómo se relató la pelea de boxeo por radio? Yo le digo, no, 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 no. Vení, no sé, ponete vos en un teléfono y yo en el otro. Yo le digo, ¿pero quién me ha llamado? Esto le digo, es como que es difícil vender una pelea de boxeo. La inteligencia es hacerlo, ¿no? Entonces llama a uno. Bueno, fulano, bueno, que te vengo, que la pelea, que no sé cuánto, que... Y el otro le decía que no. Le decía, no, 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 a mí no ponga nada. Dice, no, no, yo no, no quiero saber nada. ¿Qué voy a...? O sea, yo voy a escuchar. La gente irá a ver la pelea, pero ¿qué voy a escuchar por radio? ¿Cómo te relatas el boxeo? Terminó, llamó a unos cuantos más y dice, bueno, ponéle a fulano. Ahí sí que había dicho que no. Le digo, Roberto te dijo que no. Le digo, ¿cómo le vas a poner la publicidad? Le digo, hombre, después no te va a pagar nada. No te preocupes, voy a poner, voy a poner. Bueno, entonces se hace la transmisión en auspicio de... no me acuerdo. Entonces, bueno, viene todo el proceso. Radio en forma ordenada, factura como tiene que facturar, termina. Va el cobrador y el cobrador rebota. Pues yo le dije a Roberto que no pusiera nada, pero estamos todos locos que venía a cobrar. No, pero que la pague eso, no pago nada, que no sé cuánto. Entonces, el cobrador va al vendedor. Miren, señor Roberto, me dicen que no, que le dijo que no le dio la orden. Yo sabía, señor. Hice esa socarrona que tiene, que es divina, que tenía. Yo se lo llamo por teléfono. Bueno, te puedo decir, pero... No, pero no, pagámela, porque Quique me mata. Quique era el que administraba la radio. Entonces, seguro, ¿qué pasó? Él nos dice, pagámela, dice, pagámela, porque definitivamente, yo tengo un lío con mi hermano, dice, pues pagámela. Entonces al final el otro que decía que no, que no, dice, pues bien. A ver, ¿cuánto va el informativo del mediodía? A ver, el pan caliente de la radio, siempre fue toda la vida el informativo del mediodía de lo que más se escucha de Radio Maldonado, toda la vida fue igual. Entonces decidí ponerle tanto. Ya, te doy dos menciones, te doy dos menciones del informativo de Radio Maldonado, sin cargo compensatoriamente de esto. Pero que esa factura se la pagó, y se la pagó. Seguro, le regaló de repente un poco más de lo que era realmente la cuenta esa, el monto. Pero bueno, definitivamente la nota de crédito no fue, eso salió con auspicio de esa empresa, ¿verdad? Y regaló, como tantas veces a la escuela, a todo el mundo se ha regalado cosas acá, a todo el mundo, y dice, bueno, quedó en la otra parte. Le digo, pero qué habilidad, qué inteligencia y qué manera de ser. Seguro, lo hacía porque era el dueño, él lo podía hacer, yo no lo podía hacer, yo lo voy a regalar. Pero bueno, definitivamente, es una negra, me quedó grabada, y digo, este tipo vende lo que sea, impresionante. Fuimos la principal referencia en un tiempo en que no había competencia en el medio radial, en nuestro departamento. De aquellas soledades que teníamos en su momento, de aquel entonces, uno quizá no tomara conciencia, cuando hablabas por un micrófono, no era que lo estabas diciendo solo para ti. Era el gran oído de muchos, y hoy, en este momento, son recuerdos para quienes, a través de sus familiares, lo comentan y aún quieren conocer a quién le llevaba las informaciones de su maldonado a algún rincón del campo, y era el único medio de conexión que tenía. Tengo la alegría de compartir en estos acontecimientos tan gratos para la radio, que me llevan a pensar que, aunque hay gratitud a Dios por haber participado, ya en los 25 aniversarios de la radio, haber participado en los 50, y aún hoy, después de haberme alejado más de 10 años de esta emisora, poder compartir sus 70 años. Son vivencias que las tengo desde aquel año 1964, en que ingresé aquí, en una empresa ampliamente familiar. Toya Marta, la mamá de Quique, la mamá de Roberto, la mamá de Marta, un hermano que tenía, que lo apreciaba mucho, y que lo recuerdo con gran cariño. Fue uno de los lugares donde me ha cobijado, desde hace más de 30 años, mis inicios aquí en la radio, fue en la parte deportiva, con los recordados Ariel Núñez, y el doctor Nocetti Fasolino. Quiero agradecer muchísimo a quien me trajo, hasta aquí está Radio Mononado, que fue una iguense de Omar Martínez, que en ese momento trabajaba aquí en Radio Mononado. De ahí, me vinculé a la parte deportiva, después pasé a trabajar en informativo de la radio, y desde el año 1982, entonces estoy vinculado como corresponsal. Muchas cosas vendría uno para contar, los que hemos vivido momentos alegres, y también de los otros. Radio Maldonado ha sido también escuela para muchísimos profesionales de la radio, a la vez fue y es fuente de trabajo para un núcleo importante de funcionarios que conforman la gran familia de esta casa. Nuestra forma de ser es estar junto a usted con música primicias, deportes y noticias, Radio Maldonado junto a usted. Somos el primer prestador de servicios de radiodifusión del departamento con una amplia cobertura, veracidad, profesionalismo en la producción y difusión de mensajes. Uno de los más importantes medios de comunicación del interior y la principal caja de resonancia de la región, cumpliendo 70 años de existencia. Radio Maldonado, tu propia voz. Para terminar, y después de 60 años de haber tenido el privilegio de desarrollar mi actividad como radiodifusor dentro de la emisora, ahora retirado de la misma, quiero expresar a quienes la conducen mi más sincero deseo de que continúen haciendo radio por el mismo sendero trazado por sus mayores. Sigan así cosechando éxitos sin olvidar la responsabilidad que significa como radiodifusores el conducir este medio con ética, con responsabilidad y con un amplio sentido solidario para con las instituciones y por operación del departamento y de la región. Y estas jornadas de alegría y de, bueno, y de confraternidad entre todos los que formamos la comunicación diaria. Y felicidades para todos, para dueñas, directores, funcionarios, hijos, primos, sobrinos, todos los funcionarios que pasaron por acá, yo nombré a algunos, pero hay un montón de gente muy valiosa. Salud Radio Maldonado y a ustedes que están seguramente acompañando este lanzamiento de los 70 años, muy bienvenidos a todos porque lo puedo decir porque me siento parte de Radio Maldonado y también yo les doy la bienvenida. Gracias. 70 años de una historia, de un presente y seguramente de un futuro promisorio que marcará el Maldonado del futuro. Soy feliz de haber transcurrido estos años, quizás con la añoranza de un retiro que tenía previsto para más adelante, pero en el reconocimiento que no es solo mío sino de toda una población y la de antes más quizá de que Radio Maldonado fue y es parte de nuestra familia. Gracias. Gracias. Gracias.